Uno de los secretos mejor guardados para una rutina efectiva y de cuerpo completo son las bandas de poder y las encuentras en diferentes resistencias. Estos jalones son muy fáciles y sencillos de hacer. Simplemente sujetas la banda de resistencia en un lugar donde puedas jalarla hacia el dorsal y completas el ejercicio. Estos peso muertos con la banda de resistencia puedes hacerlos para calentar o para completar tu rutina. Simplemente la pisas y la pasas por detrás de tu cabeza y vas a completar el movimiento según la resistencia que puedas aguantar. Las bandas de poder y muchos otros tipos de bandas los puedes encontrar en www.esportines.co